¿Y a qué inventamos para los rivales? ¿Qué más da si se emborrachó y se veó sobre la llama sanada delante de los esclavos, ¿bien? Acabo de certificar al trillero. No he tenido elección. Aquellos a quienes obtenía algo, podéis cobraros vuestras ventas con su esposa. ¡Ja! Vale mucho. Para evitar más incidentes como este, voy a decir... ¡Armión! ¡Acabas de pasarte! ¡No es algo absoluto! Cuando tu vida es tan miserable que no tienes nada que hacer, te empiezas a desnudir aquí en torno de este. Aunque sea de fácil, no podemos tolerar eso. ¡No! ¡No podemos! Precisamente por eso los planes se detenentes. Ve en las fuerzas supremas que conforman el mundo. Que hacen del amo, el amo. Y del esclavo, el esclavo. ¡Es el desierto! ¡El mismo universo! Y no un hombre armado, quien ha creado y mantiene este orden mundial. El poder que se sustenta únicamente en las bayonetas, muere inevitablemente a una de ellas. ¿Estás listo? ¿Cómo se las apañan los chicos sin agua? El poder que se apoya en las bayonetas y el lapel... Mientras estabas fuera, he explorado un poco. Giyul dice que vivía mucha gente en estas cuevas, que eran como una ciudad. Pero cuando los géiseres despertaron, tuvieron que huir. Como puedes imaginar, nos estamos acercando al manantial por la puerta trasera. Giyul dice que vivía mucha gente en las bayonetas y en las bayonetas y en las bayonetas y en las bayonetas. Giyul dice que vivía mucha gente en las bayonetas y en las bayonetas. Giyul dice que vivía mucha gente en las unless然后 pib� se dejan en las bayonetas y en las bayonetas. Giyul dice que vivía compleja gente en las bayonetas y en las bayonetas. Me heardo y le dije a favor. ¡Cuánto ruido! A pesar de que la ciudad esté vacía, gracias por sacarnos de Moscú, acción. Al menos he podido darme loco. ¡Despacio, despacio! ¡Ajá! ¡Justo en la entrada! ¡Prepárate, acción! Carga la linterna, comprueba los filtros y el resto del equipo. Tengo un presentimiento vagamente inquietante. Bueno, al diablo con él. Vale, deja que te dé un empujón. ¡No veo un carajo! ¡Ah! ¡Espera! ¡Prepárate, acción! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Has oído! ¡Yupen! ¡No! ¡No! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hasta cuándo tenemos que quedarnos aquí entonces? Bueno, puede que una semana, puede que un mes, es una incursión, ¿oño? Me cago en la fosa. Así que ellos acaparan toda la diversión y nosotros aquí como perritos guardianes. Bueno, al menos a ti no te enviaron a por esa zorra, no cabe el paro. ¿Cierto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cierto? ¡Todo! ¡Lo hacemos rápido! ¡Jefe feliz! ¡Muy feliz! Bueno, pues poderos... ¡Poto! ¡Aquí Torre! ¡A adelante, Poto! ¡Sí, sí! ¡Aprovisamos! ¡Trabajamos! ¡Vamos! 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 ¡Toma esto! ¡Y esto también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Te cubro! ¡Toma eso, mi pollas! ¡Todos contengo a rilón! ¡Tuve hasta la palanca! ¡Este balón cisterna está junto a él! ¡Uno abatido! ¡En el pasadizo! ¡Por ahí! ¡Aquí es mal! ¡Aquí es mal! ¡No! 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 ¡Estoy rellagando! ¡Tenemos una baja! ¡Ahí está muchachos! ¡Ahí está muchachos! ¡Ahí abajo! ¡Está ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cubro! ¡Yo os cubro! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ahí está este cabrón! ¡Estoy recargando! ¡Yo os cubriré! ¡Uno menos! ¡Dios no! ¡Los cabrones lo mataron! ¡Los cubriré! ¡Entra abajo! ¡No ganas! ¡Recargo! ¡Muy a ver! ¡Estoy recargando! ¡Estoy massacrante! ¡Estoy recargo! ¡Vamos! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Te estoy recargando! ¡Lo descubriré! ¡Te estoy recargando! ¡Yo descubriré! ¿Están todos bien? ¿Qué? ¡Lo estamos! Sam, inspeccione a los atacantes. Se quedará aquí a controlar quién se acerca. Sí, señor. ¡Los hemos dado una buena, eh! Pues sí. La cuestión es que su ejército está sumido en una gran incursión. Y esto solo ha sido... el varón enviando saludos. ¿Cuántos hay allí? Setecientos, creo. ¡Caray! Sí, hemos tenido mucha suerte. Será mejor que no nos quedemos más de lo necesario. Pero no llegaremos muy lejos quemando ramitas. Cinco clics, como mucho. Los perros tienen combustible. Mucho. Un vagón cisterna lleno. Si abrimos la puerta en silencio, podemos robarlo. Ahora no tienen muchos guayas. ¿Puede guiar a mis hombres? Puedo. Pues pongámonos a ello. Jermak, Krest, ustedes preparen la aurora. Terminen de llenar la caldera de agua y vacíen los depósitos de los coches. Artyom, Damir, ustedes tienen la parte más importante. Robar ese vagón cisterna. Sí, señor. Buena suerte, caballeros. ¡Ana! ¡Idiota! ¡Tokarev! ¡Levantamos el campamento! No olvides revisar el equipo y prepararte antes de salir. Tal vez aún podamos negociar con ellos. Ya lo he intentado, sin suerte. Solo acepta mujeres como pago. Artyom, el coche está junto a la aurora. Jermak, seguro que las tuberías resistirán. Tendremos que pasarlas por el vagón. ¡Hola, héroe! ¡Hola, Artyom! Bueno, ahora todo va a salir bien. Ahora que tenemos el agua, no podemos perder. ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Héroe! Y ya está. 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 Y ya está.